¡Oh, pero qué tristeza de mí! ¡Infierno! ¡Dame valor! ¡Dame poder para acabar con estos pastores! ¡Que como es posible que hay un pecho en su pueblo, por favor! Porque dicen que ese niño será hijo de una mujer, quedándolos, quedará virgen, eso no es posible. Yo no permitiré eso. Por favor, detengan esa música, paren esas notas, que eso anuncia mi derrota, porque hoy va el cielo, los protestantes, iluminados por las antenas, y eso no significa que será derrota. ¡Infierno! ¡Dame poder! ¡Dame valor! ¡Para proseguir mi lucha! ¡Y así evitar que ese niño me derrote y llegue a gobernar el mundo entero! ¡Para eso, en estos momentos, llamaré a uno de mis fieles vasallos! ¡Pecado! ¡Pecado! ¿Dónde estás? ¡Bueno, Lucas! ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.